La ópera de Tenerife ha presentado su temporada 24-25 y yo vengo a resumiros la programación que os entra en el abono. Cinco fantásticos títulos de ópera, allá vamos. En octubre la temporada arrancará con la nueva producción del Auditorio de Tenerife de Ariadne of Naxos de Richard Strauss, dirigida escénicamente por Nicola Berloffa y musicalmente por Diego Martín Echevarría. En los papeles principales tendremos a Irina Churilova, Serena Sainz o Nama Goldman. El siguiente título llegará en noviembre, coincidiendo con el centenario de la muerte de Puccini, Madame Butterfly, protagonizada por Cristina Opolais y Gheorgis Turua. Ramón Tevar dirigirá musicalmente la producción de Stefano Monti. En diciembre tendremos La Bella Susana, una ópera de Alberto Carretero que se ha estrenado este mismo 2024 sobre una leyenda sevillana llena de traición, muerte y complots políticos. De la dirección musical se encargará Nacho de Paz y de la escénica Carlos Wagner, con cantantes como Daisy Press, Luis Cancino o José Luis Sola. Ya en 2025, en marzo, se podrá disfrutar de una ópera que, en mi opinión, debería ser mucho más conocida, Giovanna d'Arco, de Verdi, basada en la vida barra leyenda de Juana d'Arco. Esta preciosa producción estará dirigida por David de Livermore, con un elencazo encabezado por Yolanda Uyanet, Aira Mernández y Juan Jesús Rodríguez. Finalmente, en junio, la última función del abono será una versión reducida para core y orquesta de Parsifal, de Wagner, dirigida musicalmente por Pedro Halfter. Los abonos ya están a la venta, tanto el abono Club Ópera como el abono Club Ópera Joven para menores de 30. Abonarte tiene ventajas más allá de las entradas, como una copa gratis los intermedios, descuentos en billetes de avión o encuentros con los equipos artísticos. Si queréis más información podéis ir ya a la web del auditorio de TNIC para curiosear el resto de beneficios y ver toda la programación de lo que se viene este 24-25.